Bueno, primero que todo un saludo muy especial como siempre a toda la comunidad que nos escucha. Hay que hacer una pequeña corrección. Erasmo Vargas es mi nombre, veedor departamental del departamento de Casanare. Hemos estado haciendo la vigilancia desde el principio y ya hace bastantes años a este programa de alimentación escolar que definitivamente siempre hemos dicho que es quizás lo más importante que debe adelantar una entidad territorial como Yopal. Entonces hemos estado haciendo la vigilancia debido a digamos que a la poca empatía que ha tenido la empresa contratista con las veedurías. Ayer precisamente dimos un balance, una noticia respecto a todo lo que estaba ocurriendo. A la negativa por parte de ellos de que la veeduría le haga vigilancia. Solicitamos el respaldo a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad de Yopal, a las madres de familia que se benefician también porque sus hijos son beneficiarios de este programa. A los entes de control, a todos hemos pedido el respaldo para que nos hagan el acompañamiento a este programa tan importante como es el plan de alimentación escolar. Estuvimos el día lunes acá en la institución educativa ITEI dando un balance donde se presentaron 976 raciones hervidas. El día de ayer pues no estuvimos, pero la señora coordinadora manifiesta que se entregaron 1200. Hoy estamos esperando a que se termine la jornada para poder cuantificar cuántas raciones son entregadas, pero en el momento y a la hora de hoy se han entregado menos de 900 raciones servidas. El menú corresponde a lo que significa la semana 1 del menú número 3. Corresponde, se está entregando lo que es. Hicimos las medidas de gramaje correspondientes aleatorias a los cinco grupos que nos dicta la resolución 0335 del 2021 y estamos esperando a que termine la jornada para ver si se cumple o no se cumple con el gramaje. Yo quiero llamar muchísimo la atención al señor contratista, a la Secretaría de Educación que el día de hoy no se hizo presente en cuestión de supervisión. No encontramos a nadie que estén aquí de la supervisión, no encontramos a ningún supervisor por parte de la empresa contratista y a mí me parece que es, y a todo el mundo y llamado también a la comunidad para que respaldemos el trabajo tan importante que realizan las señoras manipuladores. 9 de la mañana el día de hoy y no había llegado la proteína y cuando llegó, llegaba congelada, entonces las señoras creo que merecen respeto y además dignidad en su trabajo, ¿no? Y de esta manera, como siempre y como lo manifesté ayer, se viola el principio de la dignidad de ellas en cuestiones de trabajo. Entonces es un llamado para la empresa contratista que las cosas pues tienen que ser a tiempo, a tiempo para que se pueda brindar un servicio como corresponde. Teniendo en cuenta esos atenuantes, ¿cuál es el paso a seguir de la veeduría? ¿Se presenta un informe? ¿Qué ocurre con todo lo que han recopilado? Bueno, pues vamos a seguir primero, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde en aras de nuestro buen ejercicio, pues vamos a continuar haciéndole la vigilancia. Precisamente lo que deben entender las empresas contratistas es que las veedurías son convocadas por la entidad territorial en el momento que sacan un proceso licitatorio en cualquiera de sus modalidades. Entonces, no es ilegal, es absolutamente legal, somos personas que cuidamos y protegemos los recursos públicos. Aquí, como lo digo, es público, aquí no hay nada confidencial, aquí todo es público porque son recursos del Estado y de nadie más mientras no facturen. Bueno, también... Bueno, lo que pasa es que como en diferentes ocasiones, yo estimo que es eso, en diferentes ocasiones la alcaldía le informó a la comunidad educativa, a los señores rectores, de que se iba a prestar el servicio y no se prestaba. Entonces, yo pienso que la convocatoria, pues, no fue tan da tiempo, precisamente por eso, por las veces que se quedó mal en cuestión de la convocatoria y las veces que se decía que se iba a arrancar el programa y no se arrancaba. Entonces, creo que los mismos estudiantes, pues, estaban apáticos y poco interés le tenían a presentarse, a tomar el servicio de alimentación, precisamente por las veces que se quedó mal con el servicio. En cuestión de las raciones servidas, pues, ese es al señor rector de cada institución que le corresponde únicamente certificar lo que se ingesta por parte de los titulares de derecho. En el caso de hoy, pues, no van los 1.400. En el caso de lunes no van los 1.400. Agradecerle aquí al señor rector que está con nosotros en esta misma entrevista, quien nos acompaña, pues, para que tenga cuidado en el momento de certificar. Hay que certificar únicamente lo que se ingesta, únicamente lo que se adquiere dentro del servicio.